Jóvenes, muy buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy pues ya vamos a ir, ya salimos un poquito de la parte de los conceptos básicos sobre la estática. El día de hoy vamos a ir con la parte de problemas de ejercicios. Vamos a empezar primero con fuerzas concurrentes. Estefanía, no sé si nos puede hacer el favor de leer esta esa diapositiva, por favor. Fuerzas concurrentes. Se conoce como sistema de fuerzas concurrentes a las fuerzas cuyas líneas de acción se intersectan en un punto. Si se trasladan todas las fuerzas del sistema dado por sus líneas de acción al punto común de intersección de estas líneas, el punto o entonces, según el principio de transmisibilidad, la acción del sistema sobre un cuerpo rígido no cambiará. Por lo tanto, cualquier sistema de fuerzas concurrentes puede ser sustituido por un sistema de fuerzas equivalente aplicadas a un mismo punto. Son coplanares cuando se encuentran en un mismo plano. Gracias. Bueno, aquí nos vamos a dar cuenta que tenemos en esa diapositiva cuatro fuerzas. Bueno, fuerza uno, fuerza dos, fuerza tres y cualquier otra fuerza se van a llamar concurrentes porque se intersecan o tienen un punto en común. En este caso, el punto y común normalmente se denota con la letra O porque se representa que es el origen de las fuerzas normalmente. Este punto es el inicio de y pues va a tener su punto final. Si estas fuerzas se encuentran en el mismo plano, por ejemplo, cuando se encuentran en el plano cartesiano, plano X y plano Y se van a llamar coplanares. No es el único plano que hay. Recuerden que este un sistema tiene en total tres ejes, X, Y y Z. Entonces, en total pueden haber tres planos diferentes. Puede ser el plano X, Y, el plano X, Z o el plano Y, Z. Pero antes de que yo vaya con ese punto, vamos a trabajar con fuerzas concurrentes. El primer ejemplo que vamos a desarrollar es la acción de tres fuerzas, la fuerza A, B y C, que están determinadas con valores de ocho, seis y cuatro unidades correspondientemente y cada una tiene un ángulo, un ángulo de treinta y siete, un ángulo de ciento diez grados para la A y un grado y un ángulo de doscientos setenta para la C. Vamos a empezar primero con la nomenclatura. Las fuerzas se deben de denominar de manera vectorial. Una fuerza o es un elemento vectorial y se denota, se puede denotar o con las letras minúsculas o con letras mayúsculas, pero en la parte superior se debe de testar con una flecha, es decir, la fuerza B, la fuerza A y la fuerza C. Ahí está. ¿Por qué se hace eso? Para poder identificar la diferencia entre un vector, que es una fuerza, y solo un punto en el plan. A estos vectores fuerza dicen que el primero vale, el B vale seis unidades con un ángulo de treinta y siete kilogramos, treinta y siete grados. La siguiente fuerza es la versión, la fuerza A con ocho unidades y ciento diez grados. ¿Por qué nos dice que vale ciento diez grados? Porque si nosotros medimos el ángulo negativo que mide de acá para acá, menos setenta grados, entonces a esos menos setenta grados, porque está a favor del reloj, le sumamos los ciento ochenta por medirlo en contra, nos daría un ángulo de ciento diez. No olviden que todos los ángulos deben de estar medidos desde X positivo. Y por el último, la fuerza C de cuatro unidades, tiene un ángulo de doscientos setenta, ¿Por qué? Porque el ángulo parte desde este punto, cuando llega acá, lleva noventa grados, acá llevaría ciento ochenta, y por último, cuando llega hasta este punto, llevaría doscientos setenta grados. Recuerden que cada cuadrante son noventa grados en total, noventa, ciento ochenta, dos setenta, y trescientos sesenta. Bueno, estas tres fuerzas están denotadas por un sistema polar. Están denotado por un sistema polar. ¿Por qué se llama sistema polar? Y era lo que estábamos viendo la clase pasada. ¿Por qué tenemos el valor de él? La magnitud. O conocido también como módulo, que representa el tamaño de la fuerza. Y también tenemos como segunda parte su dirección, representada la dirección por el ángulo. La dirección representada por el ángulo. Treinta y siete, ciento diez, y dos ciento setenta. Una manera también que se puede denotar es esta, donde aparece primero el módulo, después este símbolo, que significa ángulo. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta, jóvenes. ¿Chicos, alguna duda? ¿No? ¿Me la puede volver a explicar? ¿Desde dónde? Desde este de volar. Ok. Ah, bueno. No sé si se acuerdan, jóvenes, que la semana pasada estábamos viendo, y voy a borrar todo. Fuerzas que colocábamos, por ejemplo, una fuerza es igual a dos I más tres J. No sé, jóvenes, si recordaban esto. Sí. ¿De la semana pasada? Donde I representa la parte en X, y J representa la parte en Y. A esta representación se le conoce como representación rectangular. Y la otra representación, cuando aparece el módulo y aparece la dirección, se le conoce como representación polar. En este caso, la representación polar de cada una de las fuerzas, tanto de la B, la A y la C, son seis unidades con treinta y siete grados, ocho unidades con ciento diez grados, y cuatro unidades con doscientos setenta grados. Todos los ángulos deben de estar medidos desde X positiva. Por ejemplo, el primero está claro que tiene treinta y siete grados, para el segundo, no nos dice el valor en la gráfica, lo único que sabemos que aquí son setenta, pero si recuerdan, jóvenes, un ángulo llano, que es toda la media luna, vale ciento ochenta. Si a ciento ochenta yo le quito setenta, ¿Cuánto me quedaría? Ciento diez. Y por último, para el tercer ángulo, es muy sencillo, cada cuadrante son noventa grados, noventa, más otros noventa nos daría doscientos ochenta, y más noventa nos darían doscientos setenta, de tal manera que la fuerza C tendrá un ángulo de doscientos setenta grados. No sé si está más claro. Sí, dije. Bueno, vamos a resolver. ¿Qué nos dice? Tenemos tres fuerzas A, B y C, y queremos encontrar la fuerza resultante. ¿Qué es la fuerza resultante? La fuerza resultante es la sumatoria o la unión de todas las fuerzas. Es decir, yo no quiero tener tres fuerzas que trabajen separadas, yo quiero tener una que represente a las tres. Repito, yo no quiero tener tres fuerzas, sino solo quiero tener una que represente a las tres. Por ejemplo, y se los voy a poner algo sencillo, tuviéramos una fuerza A que jalara a la derecha y que tuviera un valor de cinco kilogramos y una fuerza B que jalara a la izquierda con un valor de tres kilogramos, ¿Alguien me puede decir cuánto valdría la fuerza resultante? ¿Cuánto daría el resultado entre jalar con cinco kilogramos a la derecha y jalar con tres kilogramos a la izquierda? ¿Cuánto nos quedaría? ¿Qué pasaría, jóvenes? Imaginen que ustedes están en el centro y son jalados por dos fuerzas, una de cinco kilogramos a la derecha y otra de tres kilogramos a la izquierda. ¿Qué sentiría su cuerpo? ¿Serían hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. ¿Por qué a la derecha y no a la izquierda? Porque está jalando con más fuerza. Ah, perfecto. Dice que entonces sería a la derecha porque es con más fuerza. Bueno, ¿Y te moverías con cinco kilogramos o con menos? ¿Cuánto sentiría tu cuerpo realmente? ¿Sentiría los cinco o sentiría otra cantidad? Creo que sentiría dos. ¿Por qué dos? A ver, dime. ¿Por qué la diferencia de...? Exactamente. Esa es la fuerza resultante. No vamos a decir que es una suma, una simple resta o una simple suma, sino que es el resultado de juntar todas las fuerzas posibles. Recordemos nuestro plano cartesiano. A la derecha, ¿Cómo son las fuerzas? Positivas. Y a la izquierda, ¿Cómo son? Negativas. Entonces, a cinco positivos de A, le resto tres kilogramos, ¿Cuánto nos quedaría? Dos kilogramos. ¿Y con qué signo? Positivo significa que ¿Hacia dónde iría? Hacia la derecha, porque la derecha ¿Con qué signo es? Positivo. Si nos hubiera dado resultado negativo, iríamos ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿Y cuánto es la fuerza que nos quedó? Dos kilogramos. Entonces, la fuerza resultante no es más que la unión de varias fuerzas. Bueno, vamos a unir estas tres fuerzas, la A, la B y la C, en una sola fuerza resultante. Para poder desarrollar esto, vamos a utilizar a lo que vimos la clase pasada, que es la descomposición rectangular. En el caso de la descomposición rectangular, vamos a ocupar nosotros dos fórmulas. Estoy hablando de la descomposición rectangular. Vamos a ocupar dos fórmulas. ¿Cuáles son estas? Fuerza coseno del ángulo y fuerza seno del ángulo. De tal manera que la primera sería seis coseno de treinta y siete y seis seno de treinta y siete. Por favor, jóvenes, apóyeme con su calculadora y me van a ir dando el resultado, por favor. El de, el primero, el de seis coseno de treinta y siete me da cuatro puntos setecientos noventa y uno. Sí, igual. Perfecto. Consejo, nada más aquí en esta materia trabajemos con tres decimales, por eso estuvo muy bien. Cuatro puntos setecientos noventa y uno. Y con seno. Tres puntos seiscientos diez. Tres. Perfecto. Ok. Ambos resultados fueron positivos y ahorita vamos a trabajar con ese punto. Vamos con la siguiente fuerza. Va a ser ocho coseno de ciento diez grados. Ocho seno de ciento diez grados. El primero me da menos dos puntos setecientos treinta y seis. Perfecto. Y el otro. Siete punto quinientos diecisiete. Excelente. Por último. Cuatro coseno de doscientos setenta. Cuatro seno doscientos setenta. En. Le da cero. Le da cero, correcto. Y el otro. En el otro me da menos cuatro. Perfecto. Bueno, antes de que yo siga, voy a regresar a esta diapositiva. Y nada más pongan atención, por favor, jóvenes. Voy a borrar un poquito mis líneas que tengo aquí en el. En mi plano. En el. ¿Cuál es el primer cuadrante? ¿Se acuerdan cuál es el primer cuadrante de estos cuatro cuadrantes? En donde está la el B. Bueno, no. Exactamente. Cuadrante número uno. Ok. ¿Cuál es el? Voy a. ¿Cuál es el cuadrante número dos? El de la izquierda, ¿No? En donde está la mayúscula. ¿Dónde está qué letra? ¿Cuál o qué? La mayúscula. Exactamente, la fuerza A. ¿Dónde está el cuadrante número tres? No sé. ¿Dónde está la fuerza C? Correcto. Y el cuadrante número cuatro es donde no tenemos fuerza. ¿Están de acuerdo? Este primer cuadrante es donde es X positiva y Y positiva. Aquí es X negativa, Y positiva. Tanto X como Y son negativas y aquí es positivo en X y negativo en Y. Siempre el orden X y Y. Bueno, vamos a ver si nuestras fuerzas cumplieron con lo que se vieron. Se supone que la fuerza B como está en el primer cuadrante se supone que como nuestra fuerza B está en el primer cuadrante, nos debía de dar positivo y positivo. Veamos. ¿Qué signo tiene la B? Tiene positivo cuatro puntos setenta y nueve y tres puntos seiscientos diez positivo. Perfecto. La fuerza número, la fuerza A está en el cuadrante dos, entonces debe ser negativo positivo. Negativo en X, como lo podemos observar en este punto, y positivo en Y. Para la tercer fuerza, la fuerza C, ¿Qué nos dice? Debe de darnos negativo y negativo. Comprobémosla. Bueno, en el caso de la del cuadrante tres o cuadrante cuatro, no tenemos esa situación. ¿Por qué? Porque nos dio cero, el cero no tiene unidad, no tiene pronóstico, signo, pero sería, estaría bien, y en el caso de la Y, nos dio negativo. Entonces, se está cumpliendo esta situación. ¿Cómo saber entonces en qué cuadrante está? Es importante tener bien claro en qué cuadrante está. Si el ángulo vale entre cero y noventa, primer cuadrante, entre noventa y ciento ochenta, segundo, entre ciento ochenta y doscientos setenta, tercero, y entre doscientos setenta y cero o trescientos sesenta, el cero y trescientos sesenta es lo mismo, sería el cuarto cuadrante. Por eso aquí podemos colocar cuadrante uno, cuadrante dos, o cuadrante tres, tanto por el ángulo o por el signo de sus componentes. Ahí está. Bueno, ya que tenemos bien claro esto, ya hicimos la parte de la descomposición rectangular. No sé quiénes de ustedes tengan alguna duda con la descomposición rectangular. No, ingenio. No, bueno, dice descomposición rectangular y después ¿Qué sigue? Sumatoria. Vamos con la sumatoria. La sumatoria, jóvenes, no es, es la sumatoria que vieron con el ingeniero Denise, no es una sumatoria de solo números positivos, es una sumatoria de valores positivos o negativos. Únicamente hay que desarrollar la operación con los signos que correspondan. Como en este caso, cuatro puntos setecientos noventa y uno menos dos puntos setecientos treinta y seis más cero. Y eso es la sumatoria que se denota con un símbolo. Ahorita le voy a poner sumatoria de fuerzas en X. Este es el símbolo o la operación que lo representa. Lo voy a colocar en su posición. ¿Cuánto les quedó, jóvenes, esa operación? Dos punto cero cincuenta y cinco. Dos punto cero cincuenta y cinco. Ok. Y la segunda, vamos a hacer tres puntos seiscientos diez más siete punto quinientos diecisiete y menos cuatro. Va a dar como siete, creo. ¿Cuánto les queda la operación? Siete punto ciento veintisiete. Siete. Siete punto ciento veintisiete. Perfecto. Entonces, yo ya puedo denotarlo de manera rectangular. La fuerza resultante será entonces dos punto cero cincuenta y cinco y más siete punto ciento veintisiete J. Ya lo tengo de manera rectangular con la parte en I y con la parte en J. Es decir, este valor. Tanto en I como en J. Esa fuerza FR que yo ya puedo graficar. Yo puedo poner aquí una gráfica dos centímetros y siete centímetros. Esta fuerza resultante sería la misma a tener las tres en conjunto. Bueno. Voy a hacer un paréntesis en este punto. No sé si hasta acá alguien tenga alguna duda. No. ¿No? No, Ingen. Ok. Bueno, nosotros ya teníamos claros cuánto es la fuerza resultante. Dos punto cero cincuenta y cinco más siete punto ciento veintisiete J. Bueno, lo trazo, ahí está, y de manera paralelo, utilizo mis escuadras y transfiero las fuerzas, tanto el cateto X como el cateto Y. Aquí están los. Y yo sé que la diagonal, la unión entre el origen, el lobo, ¿Se acuerdan? Entre el origen y ese punto final va a ser la fuerza resultante. Yo ya tengo la fuerza resultante en qué sistema. Cuando lo tengo de esta manera o de esta manera, yo lo tengo de manera rectangular. Pero ahora yo ya no quiero rectangular, yo quiero el resultado de manera polar. Es decir, yo quiero saber cuánto vale la fuerza y qué ángulo tiene. Entonces, ¿Qué vamos a aplicar, jóvenes? El teorema de Pitágoras. ¿Y cómo quedaría? Raíz cuadrada, paréntesis, dos punto cero cincuenta y cinco al cuadrado, más siete punto ciento veintisiete al cuadrado, cerramos, igual. ¿Cuánto les quedaría, jóvenes, en la fuerza? Me sale siete punto cuatrocientos diecisiete. Ok, perfecto. Y en el caso del ángulo, arco tangente de la parte en Y, siete punto cero cincuenta y cinco, igual. ¿Y cuánto les quedaría? Si no se acuerdan qué es arco tangente, no más van a colocar en su calculadora shift tan. Me da setenta y tres punto novecientos quince. Grados. Entonces, la fuerza resultante es igual a siete punto cuatrocientos diecisiete con un ángulo de setenta y tres punto novecientos quince grados. No sé si hasta acá alguien tenga alguna duda. No, Inge, creo que ya me quedó claro cómo pasarlo de rectangular a polar. Ok, bueno. La fuerza resultante, entonces, esta fuerza de siete punto cuatrocientos diecisiete con un ángulo de setenta y tres punto setecientos quince, es la rep, es la unión de estas tres que tenía, de la A, de la B y de la C. Pero les voy a hacer una pregunta. Si yo los empujo con diez kilogramos hacia adelante, ¿Cuánta fuerza y hacia dónde la deben de aplicar para no caerse? Repito, si yo los empujo hacia adelante con diez kilogramos, ¿Con cuánta fuerza y hacia dónde deben de aplicar una fuerza para no caerse? Teníamos que empujar con once. No, que dice que con once. Yo dije que para no caerse, no estoy diciendo que para para hacer algo más. Ah, con diez. Con diez. ¿Y hacia dónde? Si yo estoy empujando hacia adelante. Hacia atrás, ¿No? Hacia atrás, perfecto. Si yo los empujara con cincuenta kilogramos a la mano derecha, ¿Hacia dónde tendrían que aplicar fuerza ustedes para no caerse? ¿Y de cuánto debería ser? Así, con cincuenta hacia la izquierda, ¿No? Perfecto. Entonces, vamos a conocer la parte equilibrante o la la otra parte de la fuerza. ¿Alguien se acuerda de la tercera ley de Newton? Bueno. No. Ese silencio me. Sí se acuerdan, pero no se acuerdan cuál es. Bueno. El de. A toda acción. Existe una reacción de igual magnitud, pero sentido contrario. A toda acción, existe una reacción de igual magnitud, pero sentido contrario. Acción, yo empujo con diez kilogramos a ustedes. Reacción, ustedes yo empujo hacia adelante, ustedes empujan hacia atrás con diez kilogramos. Acción, reacción. Exactamente lo mismo. Para que nosotros podamos equilibrar el cuerpo, para que nosotros podamos equilibrar el cuerpo, tiene que haber una fuerza resultante, que es lo que nos dio, pero también va a existir la fuerza equilibrante, la que lo equilibra. Y como lo dice, debe ser de igual magnitud, es decir, si esta vale siete punto cuatro cientos diecisiete, esta debe de valer siete punto cuatrocientos diecisiete. Mismo valor. Pero ¿Qué dice la ley? Sentido contrario. Yo les dije que si los empujo para adelante, ustedes deben de ir para atrás. Si los empujo hacia la derecha, yo los, ustedes deben de empujar hacia dónde? Hacia la izquierda. Alguien le puede decir ¿Qué ángulo hay entre estos dos ejemplos? Ochoenta. Ochoenta. Ochoenta, exactamente. Entre la fuerza resultante y la fuerza equilibrante, siempre va a haber un ángulo de ciento ochenta. Entonces, si aquí vale setenta y tres punto novecientos quince, yo le sumo ciento ochenta y esta valdría dos ciento cincuenta y tres punto novecientos quince. Si una valía siete punto cuatro cientos diecisiete con un ángulo de setenta y tres punto novecientos quince, la otra va a valer exactamente lo mismo. Ahí está, exactamente lo mismo, pero la diferencia es que la primera tenía un ángulo de setenta y tres punto novecientos quince y la segunda tiene ciento ochenta grados más y tendría un ángulo total de doscientos cincuenta y tres punto novecientos quince. Y ahora sí, entre esas dos hay equilibrio. Si lo quieren ver de otra manera. Si yo empujo para arriba, positivo, la otra debe ser negativa. Si una debe ser positiva, la otra debe ser negativa. Entre la fuerza resultante y equilibrante deben ser iguales en valores, pero con signos diferentes. Entonces, la fuerza equilibrante deberá ser de manera rectangular dos menos dos punto cero cincuenta y cinco y menos siete punto ciento veintisiete j y la fuerza resultante se ya me había quedado como dos punto cincuenta y cinco y más siete punto ciento veintisiete j. Una es positiva, la otra negativa, la una positiva y la otra negativa. No sé si exista dudas. Lo hice. No. Creo que hasta aquí está claro, no estamos viéndolo tan rápido, intento ir bastante, ir un poquito claro. Bueno, vamos a hacer el mismo problema, pero ahora nuevamente, ¿Cuántas fuerzas tengo? Tengo tres. Una fuerza de seiscientos, una fuerza F que vale quinientos, y una fuerza de trescientos veinticinco. Bueno, vamos primero a identificar las fuerzas, y hacia dónde deben de estar sus ángulos. La primera está sencilla, esta ya sé que vale quinientos, y tiene un ángulo de cuarenta, porque lo estoy midiendo desde X positiva, en contra de las manecillas del reloj. En esta no hay ningún problema, pero ahora, para poder saber el el ángulo de la fuerza de ciento veinticinco, alguien que me diga cómo se le puede ocurrir calcular el ángulo que existiría para la fuerza número dos. Voy a ponerle fuerza uno. Alguien que tenga por ahí la idea. No, yo no. Bueno, estaba sencillo porque ya lo han hecho. Vamos a aplicar la fórmula que hemos aplicado. Arco tangente de la parte en Y. ¿Cuánto dice que vale en Y? Vale doce, la parte vertical, entre la parte horizontal, que cuánto vale? Cinco. Si me pueden apoyar, entonces, ¿Qué ángulo tendríamos? Sesenta y siete punto trescientos ochenta grados. Sesenta y siete punto trescientos ochenta grados. La fuerza dos tendrá trescientos veinticinco newtons con un ángulo de sesenta y siete punto trescientos ochenta grados. Vamos con la fuerza número tres. Yo quiero saber el ángulo desde X positiva. ¿Cómo puedo saber el ángulo desde X positiva? Yo sé que de acá para acá vale cuarenta y cinco. ¿Cómo puedo saber el que está desde del otro lado? Restándole cuarenta y cinco trescientos sesenta. Exactamente. A trescientos sesenta le resto cuarenta y cinco y me quedan trescientos quince grados. Sería una fuerza de seiscientos newtons con trescientos quince grados. No sé si tengan alguna duda de cómo compasar de esto a nuestras fuerzas. No, Inge. No. Bueno, si ya tenemos nuestras tres fuerzas, por favor, jóvenes, yo les puedo pedir un favor, le pueden tomar un screen o algún elemento o alguna foto para que me lo puedan dictar en la siguiente diapositiva. Ya. Listo. Ok. Aquí están las tres fuerzas. Fuerza uno, quinientos newtons con un ángulo de cuarenta grados. Fuerza dos, trescientos veinticinco newtons con un ángulo de, es el que no me acuerdo. Sesenta y siete punto trescientos ochenta grados. Gracias. Fuerza tres, una fuerza de seiscientos newtons con un ángulo de trescientos quince grados. Bueno, como en el anterior ejemplo, vamos a descomponer en X y vamos a descomponer en Y. No voy a colocar las fórmulas, pero quiero que me apoyen, por favor, jóvenes, con el primer resultado. Quinientos coseno de cuarenta. Bueno, lo voy a colocar para que no no quede dudas. ¿Y cuánto les quedaría? Trescientos ochenta y tres. ¿Punto? Un dos. Cero veintidós. Cero veintidós. Veintidós. Y el otro sería quinientos seno de cuarenta. Me da trescientos veintiuno punto trescientos noventa y tres. Perfecto. Bueno. Pregunta antes de que yo prosiga. Pablo. ¿Quién más tenía yo aquí en clase? Pablo, Estefanía y Roberto. ¿Con qué tipo de calculadores están trabajando? Un científica. Imagino que es un tipo Casio, ¿verdad? Sí, me acabo de comprarlo. No sé si se parece a esta. Es. No, la mía no, Arqui. Arqui, Inge. Bueno. Es esta, Inge. No sé si se lo vi. A ver, nada más denme chance, denme chance porque. Ah, ok. Este. Ah, perfecto. Este, en el caso de Pablo. Ahorita se la enseñó. Es esta. A ver, a ver, a ver, a ver. No está, está, este, no digo que esté mala, sino que, eh, gracias, exactamente. ¿Le puedes bajar a donde está el signo más y el signo menos? Sí. Y nada más mantenerlo un poquito ahí. No, no estén más y menos. La tuya, déjame ver. No, no, ya, ya, ya lo vi, ya lo logré ver, este. No. ¿Cómo se llama? Pablo, ya lo logré, ya lo logré ver. Nada más estaba yo viendo, sí. Es que la función la tiene. Estoy viendo, ya. ¿Dónde lo tenía? Listo. Y por último, este, Zafanía. ¿Cómo estás haciendo con celular? ¿O con una Casio? Ah, como la que tengo. Perfecto. Bueno, voy a regresar a donde estaba. Si ustedes no quieren estar aplastando todas las funciones, cada uno lo tiene en diferentes lugares, pero quiero que por favor chequen, hay una tecla en el caso de, de Roberto Carlos, creo que fue la primera que yo vi. Roberto, no sé si ya te diste cuenta que hay una tecla que dice Paul. En tu caso, Estefanía, en tu caso, Estefanía, está una tecla que dice, está en el signo más, está en el signo menos, ¿sale? Van a colocar, voy empezando con Roberto, vas a poner Shift Paul, y en el caso de Estefanía pon Shift menos. Me apareció Rec, paréntesis. Perfecto. ¿Y Estefanía? Me tiene que aparecer Rec, ¿verdad? Sí, perfecto. Ya les apareció Rec. Van a poner 500. Van a, así, pusieron Shift y no sé qué, y les apareció Rec. Y van a poner 500, porque se abrió, aparece Rec con un paréntesis, 500. Buscan dónde está la coma, normalmente está por donde está el paréntesis. Pueden poner Shift paréntesis para que salga la coma, y ponen 40 y cierran, y le dan igual. Y me da el mismo ángulo que. Me da 383.022, y si le sigues con las flechitas, les da 321.393. ¿Estoy equivocado? ¿Cómo dijo? Después de que le dieron igual. Ajá. Les dio este resultado, y si después con las flechitas le van moviendo, arriba, abajo, depende el modelo de la calculadora, les aparece tanto el valor en X, como el valor en Y. No quiere. No quiere. Bueno, para la siguiente, pues ya saben, sería 325 coseno de 67.380 y 325 seno de 67.380. ¿Cuánto les queda en la parte 1 y en la parte 2, las dos fuerzas? La 1 me da 125. 125, ¿así nada más? 0, 0, 0. Ah, perfecto. ¿Y la segunda? Bueno, sí. Me da 299.99. ¿299? Noventa y nueve. ¿Punto? 999. Ah, prácticamente estaríamos hablando de que este resultado, si no tuviéramos todos los decimales, serían 300, ¿sabe? Bueno, vamos con el siguiente, 600 coseno de 315, 600 seno de 315 grados. El primero me da 424.264. Ok, y la segunda debe ser negativa. Es lo mismo, pero negativo. Perfecto. Recuerden que este es como si yo tuviera un plano cartesiano. Ahí está el plano. Ahí. Aquí está el plano cartesiano. Eje X y eje Y. Exactamente en este punto, es donde es el origen de todas las fuentes. Bueno, después de que hice la descomposición, esta fue la descomposición. ¿Se acuerdan qué sigue, jóvenes? La sumatoria. La sumatoria, excelente. Denle, ¿cómo quedaría la sumatoria de X? ¿Y cuánto les quedaría la sumatoria en Y? Creo que daría como 900 acá. ¿Cuánto les queda, jóvenes, la sumatoria? 932.2, 286. Ok, en la otra, ¿cuánto les quedaría? Ahí, cuidado, recuerden, aquí hay un negativo. Y este, tómenlo como 300, porque pues ya por los decimales que nosotros omitimos en el anterior paso. 197.127, 129. 129, ¿verdad? Ahí está. Después de que ya tengo esto, ahora sí ya puedo sacar la fuerza resultante. Fuerza resultante, raíz cuadrada de 932.286 al cuadrado, más 197.129 al cuadrado. Cerramos igual. Me da 952.899. Y estos son newtons. Y con un ángulo de arco tangente de la parte en Y, 197.129 entre 932.286. Igual. Me da 11.939. 11.939. 11.939 grados. Entonces, fuerza resultante es igual a 952.899 newtons, con un ángulo de 11.939 grados. A los que tenían su calculador ahí, les voy a mostrar otra manera en cómo pueden resolver. ¿Se acuerdan que tenían una tecla Paul? Y en tu caso, Estefanía, eras Shift más. Puedes a poner Shift más y el otro compañero, creo que era Roberto, ¿pueden poner Paul? Sí. ¿Sí? Desapareció en su pantalla, les aparece Paul con un paréntesis abierto, ¿verdad? Así es. Van a poner... 932.286. Le colocan la coma. Y colocan el otro valor, 197.129. Si fuera con otro problema, tienen que poner igual si es positivo o negativo. Cierran igual. ¿Y cuánto les da? 952.899. Ahí está su teorema de Pitágoras. ¿Así te dio, Estefanía? Sí. Ahora, en tu caso... Bueno, en tu caso, Estefanía, con las flechitas llegas al resultado de 11.939, ¿verdad? Moviendo las flechitas hacia la mano derecha, encuentras el otro resultado, el del ángulo. En tu caso, Roberto Carlos, vuelve a aplastar, RCL, tan de tangente, RCL, tan de tangente. ¿Ya te quedó? No. ¿Borraste lo que habías puesto? Sí, ahorita lo hago. Ok. Estefanía, ¿sí te dio el resultado completo, los dos valores? Este, no, no me aparece. Nada más me aparece el del 952. Bueno, nosotros ya tenemos el ángulo, bueno, lo que es la fuerza resultante. Ahora vamos a encontrar la fuerza equilibrante. Voy a aprovechar este espacio que me quedó libre en este problema, para encontrar la fuerza equilibrante. Fuerza equilibrante va a ser menos 932.286I menos 197.129J ¿Por qué negativos? Porque aquí fueron positivos. Y, o, ¿de qué otra manera? Fuerza resultante va a ser igual a 952.899 newtons, con un ángulo de 191.939. ¿Cuánto fue que le sumé de acá hacia allá arriba? Le sumé 180 grados, para que me diera este resultado. Y vamos a hacer un análisis. La suma de estas tres fuerzas. La suma de estas tres fuerzas. Uno, dos, tres. La suma de estas tres fue la de 952. La voy a dibujar, este diría como por acá. Sería de 952.899, con un ángulo de 11.939. Esa sería la suma de estas tres, de uno, dos y tres. Y la fuerza que tiene que aplicar la armella, lo que tiene que trabajar esta unión, debe de ir en contra. ¿Y cuánto vale esta fuerza equilibrante? Debe de valer 952.899, pero el ángulo de acá hasta acá vale 191.939 grados. No sé si tengan alguna duda. No, ya tenía yo la duda de dónde había sacado, pero ya me acordé que sumó 180. Excelente. Aquí les estoy poniendo, a los 11 le sumamos 180 y nos da este resultado. ¿Sale? Bueno. Les va a quedar para esta semana una actividad, que es esta. Son estos dos problemas, mismo sistema que acabo de aplicar para ahorita. Son, en el ejemplo, en el del lado izquierdo, son tres fuerzas y en el lado derecho, dos fuerzas. Pero es en sí el mismo tipo de problema. Si me hacen favor, le pueden tomar de una vez una captura de pantalla para que vayan ustedes avanzando y ya más al rato yo les pueda subir la tarea. Otro problema clásico en la aplicación de fuerzas concurrentes es cuando yo conozco una y desconozco dos. Conozco una y desconozco dos, como es en este caso. Me están diciendo, determina las fuerzas máximas permisibles, determine las fuerzas máximas permisibles para F1 y F2, si la armella, si la armella, soporta máximo dos mil newtons o lo que serían doscientos tres punto nueve kilogramos, teniendo en cuenta que el ángulo teta, que este ángulo vale treinta grados. Vamos a replicar el mismo problema, pero ahora viendo las fuerzas que tenemos. En total tenemos nosotros tres fuerzas, como lo podemos observar. Tenemos hacia arriba la fuerza de dos mil kilogramos, perdón, de dos mil newtons hacia arriba. Tenemos una fuerza de treinta, con treinta grados. Voy a hacerlo de este lado para que se pueda entender. Hacia acá arriba tenemos la fuerza de dos mil newtons, ahí está. Para acá tenemos la fuerza número dos y para acá la fuerza número uno. Tenemos tres fuerzas. Recuerden, paso número uno es tener en cuenta las fuerzas con los ángulos, pero todos con respecto al eje de las X. Aquí yo tengo el eje de las X. Ahí está. ¿Y cuánto es el primer ángulo? ¿Cuánto tendría de acá para acá? Noventa. Noventa grados. Perfecto, esa voz me gusta. Ya sé que la primer fuerza, la primer fuerza vale dos mil newtons. Y tiene un ángulo de noventa grados. Para la segunda fuerza, yo sé que vale fuerza dos, no sé cuánto vale, pero ¿Qué ángulo tiene? De acá hasta acá, ¿Qué ángulo tendría? Recuerden, aquí arriba hay noventa, aquí hay ciento ochenta, y aquí hay doscientos setenta. Y por supuesto, hasta acá trescientos sesenta grados. ¿Qué ángulo habría de donde esté X positivo? Doscientos diez. Doscientos diez. ¿Qué fue lo que hiciste, compañero? Le sumé este... Treinta grados o ciento ochenta. Pero si no estaba a los treinta grados de este lado. Es cierto. Entonces, ¿Cuánto sería? Sería este... Alguien que le ayude. ¿Qué operación deben de hacer? ¿Y cuánto da? No sería restarle el treinta a los doscientos setenta. A los doscientos setenta le resto treinta y me quedan doscientos cuarenta. Ahora sí. Y la fuerza número uno. ¿Alguien le puede decir qué ángulo tendría? ¿Qué ángulo tendría? ¿O cómo lo puedo calcular? Doscientos noventa. Doscientos noventa. ¿Qué hizo? A los doscientos setenta. Ahora sí. Le sumó los veinte. Hasta acá teníamos dos setenta. Le suman los veinte. Y te quedan dos noventa. Ahí están las tres fuerzas. Una C, que es la de dos mil con ángulo de noventa. Y dos desconozco. Vamos a ocupar el sistema de ecuaciones con dos incógnitas basados en que éste esté en un plano cartesiano para poder determinar nuestras fuerzas. ¿Sale? Entonces, voy a copiar nuestras fuerzas. Ahí están las tres fuerzas. Tenemos una de dos mil newtons con ángulo de noventa. Una fuerza dos con ángulo de doscientos cuarenta. Y una fuerza uno con un ángulo de doscientos noventa grados. Bueno, ¿y cómo vamos a encontrar? A diferencia del anterior, quiero que eso sí vean bien. Los dos ejemplos anteriores sabían todas las fuerzas. Y podían calcular fuerza resultante y equilibrante. Aquí no conocen las fuerzas. Conocen una y faltan dos. ¿Cómo saber las dos que no conocen? Bueno, vamos a reconocer y vamos a recordar que para que pueda existir equilibrio, en este caso, equilibrio de traslación, es decir, equilibrio de que yo no me mueva ni a la derecha, ni a la izquierda, ni arriba, ni abajo. Esa es la traslación cuando yo no me puedo mover. La sumatoria de las fuerzas, tanto en el eje X, Y y Z, nos debe dar cero. En este caso, como el problema solo está en X y Y, la sumatoria de fuerzas en X nos debe dar cero. Pregunta antes de que yo avance. ¿Qué función trigonométrica se ocupa para cuando estoy trabajando con la X? ¿Qué función trigonométrica hemos ocupado? Hemos ocupado. Coseno. Perfecto. Entonces, ¿Cómo empezaríamos? Dos mil coseno de noventa más fuerza dos coseno de doscientos cuarenta más fuerza uno coseno de doscientos noventa grados. Y esto nos debe dar cero. Por favor, jóvenes, apóyenme con la operación de dos mil coseno de noventa, después coseno de dos cuarenta y coseno de dos noventa. ¿Cuánto les da dos mil coseno de noventa? Me dio cero. Perfecto, no importa. ¿Cuánto te les da? En la otra me dio menos cero punto cinco. Menos cero punto cinco de fuerza dos. Y el último, ¿Te dio positivo? Sí, me da cero punto trescientos cuarenta y dos. De fuerza uno. Y esto es igual a cero. Entonces, con esto, yo ya puedo encontrar la ecuación de mi eje X. ¿Y cómo sería la ecuación del eje X? Quedaría, ¿Cómo? Voy a ordenar fuerza uno, fuerza dos, y el valor constante. Fuerza uno, más cero punto trescientos. Trescientos cincuenta y dos, de fuerza uno, menos cero punto cinco, de fuerza dos. Y esto es igual a cero. ¿Por qué cero? Porque de este lado tengo cero, y de este lado tengo cero. Por eso, nada más, las coloco en el orden de fuerza uno primero, y fuerza dos después. Sale, no sé si tengan una duda de nuestra primera ecuación. Jóvenes, no sé si tengan dudas de nuestra primera ecuación. No. No, no. Vamos con la otra, con la de Y. ¿Qué diferencia va a ser? Nada más la función dos mil seno de noventa, más F2 seno de doscientos cuarenta, más F1 seno de doscientos noventa. Y esto es igual a cero. Y por favor, nuevamente, esta operación, esta y esta. En el primero me da dos mil, no sé si estoy bien. Ok, te dio dos mil, perfecto. ¿Positivos? ¿Positivos? Sí. La segunda va a dar negativo. Me da menos punto ochocientos sesenta y seis. De fuerza dos. Y también te va a dar, les va a dar negativo a la última. Menos punto novecientos treinta y siete, treinta y nueve. De fuerza uno. Y esto es igual a cero. Entonces, como en el caso anterior, las ordeno. Empiezo con fuerza uno, menos cero punto novecientos treinta y nueve. De fuerza uno, menos cero punto ochocientos sesenta y seis. De fuerza dos. Y por último, si de este lado tengo signo positivo, del otro lado, ¿qué signo va a ser? Negativo. Era dos mil positivo y pasa como menos dos mil negativos. Lo tenía como dos mil positivos y pasan como dos mil negativos. Ahí está. Y ya tenemos la ecuación de. Y ya tenemos la ecuación de el eje Y. Ahí está. Jóvenes, por favor, si le pueden tomar una foto, tomarle un screen de pantalla, porque voy a requerir que por favor me dicten los valores. Sí. ¿Ya? Ok. Ya. Bueno, en esta, en esta diapositiva que les voy a subir, este sistema de ecuaciones tiene dos ecuaciones, la de X y la de Y, con dos incógnitas, fuerza uno y fuerza dos. Como lo vieron el semestre pasado en álgebra, pueden responderlo con igualación, sustitución, reducción, matriz, como ustedes lo quieran encontrar. Pero si no, yo aquí les regalo este enlace. Y van a llegar a esta página. ¿Sale? Donde dice solución de sistemas de ecuaciones lineales. No sé si lo logran ver. Sí. Bueno, aquí pueden ustedes hacer la cantidad de sistemas que quieran, con siete, ocho, nueve incógnitas, o la pueden hacer más pequeña con, en este caso, dos incógnitas. Fuerza uno y fuerza dos. Ahí está. ¿Me pueden dictar los valores que tiene? Empezando por la ecuación en X. ¿Sí? ¿Me van a dictar los dos? ¿Qué número tiene antes de la fuerza uno? Este es cero punto trescientos cincuenta y dos. ¿Cero punto trescientos cincuenta y dos o era cuarenta y dos? Cincuenta y dos. Ok. ¿Positivo o negativo? Positivo. Ok. Era cuarenta y dos. Era cuarenta y dos. Aquí aparece los cincuenta y dos. A ver, voy a regresar solo para que se puedan dar cuenta. Es cuarenta y dos. Yo copié mal el número. Acá es cuarenta y dos. Ahí está. Fue cuando yo borré todo eso. Se me fue todo. Ahí está. Cuarenta y dos. ¿Ya lo vieron bien? Bueno, vamos de. Vamos de regreso a mi. Ahí está. Y el otro era menos cero punto cinco, ¿verdad? Sí. Y el valor de la constante es cero. En la otra ecuación, ¿me pueden dictar los datos? Y con los signos. Menos cero punto novecientos treinta y nueve. ¿Y? Menos. Menos cero punto ochocientos sesenta y seis. Perfecto. ¿Y cuánto vale la fuerza dos? Menos dos mil. ¿Pero en cuánto vale la fuerza? Menos dos mil. Ahí está. Ustedes escogen por qué sistema. Todos son, todos son este, ¿cómo se llama? Todos son buenos. Yo recomiendo aquí que le den mostrar números decimales con tres por lo menos. Un buen sistema y solución por regla de Kramer. Y ahí están sus dos resultados. Mil trescientos seis. Mil trescientos seis punto cero cuarenta y dos para la fuerza uno. Y ochocientos noventa y tres punto trescientos treinta y tres para la fuerza uno. Entonces, yo voy a regresar a mi presentación y ya tengo. Sé que la fuerza uno, la que está de este lado, va a aguantar máximo, puede estar aguantando hasta mil trescientos seis punto cero cuarenta y dos newtons. Y la fuerza dos, la que está de este lado, máximo ochocientos noventa y tres punto trescientos treinta y tres newtons. Va a ser lo máximo que van a soportar. No sé si tengan alguna duda o pregunta. No, no. Bueno, voy a terminar con otro método que se puede aplicar. Bueno, a este método se le conoce como ley de senos. Van a decir, pero por qué no nos los mostró de esa manera, si estaba más sencillo. Porque este solo sirve para cuando les faltan dos. Y este se puede aplicar para más problemas. Ese es un método general. Siempre lo van a poder aplicar este solo cuando aparezca de esta manera. Entonces, vamos a tener en cuenta la carga. Recordemos de cuánto es la carga, jóvenes. Tenemos una carga de dos mil newtons. Tenemos un ángulo del lado izquierdo de treinta y del lado derecho de veinte. Eso es lo que tenemos. ¿Qué dice la fórmula? Porque esta es una fórmula salida de la ley de senos. Carga por el seno del ángulo opuesto entre el seno entre los lazos. Bueno, entonces vamos a hacer el cálculo correspondiente. Vamos a hacer el cálculo correspondiente. ¿Y cómo quedaría? Voy a calcular primero la fuerza número dos. Voy a calcular la fuerza número uno. Para calcular la fuerza número uno. Dice, ¿La carga cuánto vale? La carga vale dos mil newtons. Es lo máximo que puede soportar. Seno del ángulo opuesto. El ángulo opuesto a la fuerza uno es la que tiene el otro. ¿Qué ángulo sería? Sería un ángulo de treinta grados. ¿Sí están de acuerdo? Si de este lado tengo la fuerza uno, el ángulo que estaría opuesto, es decir, de la otra, sería treinta grados. Entre el seno entre los lazos. ¿Y cómo lo van a calcular? Aquí va a ser seno de ciento ochenta menos treinta y menos veinte grados. Es decir, la operación quedaría como dos mil seno de treinta entre, aquí abro y cierro paréntesis, entre seno de, a ciento ochenta le quito treinta, me da ciento cincuenta y le quito veinte, ciento treinta grados. Si me pueden apoyar, pueden hacer esa operación. ¿Cuánto les da? Me dio punto seiscientos cincuenta y dos. No sé si estoy bien. No creo, porque no pusiste dos mil. Ah, sí es cierto, se me olvidó. Y eso que me doy cuenta, desde acá, que no le habías puesto. ¿Cuánto les dio la fuerza uno? Ah, mil trescientos cincuenta. Sí, punto. Cuatrocientos cincuenta. Perfecto, Newtons. Este sistema, como ocupa menos operaciones que el anterior, en ese sentido, ese es bueno. Es muy preciso, porque ocupamos menos operaciones. Pero aquel es más utilizable que este. La fuerza número dos, entonces, ¿Cómo quedaría? Sería dos mil Newtons, seno, si quiero fuerza dos, con el ángulo opuesto, el de veinte, entre seno de ciento ochenta, menos treinta y menos veinte. Aquí, si se dan cuenta, estoy tomando los dos que tenemos. Y quedaría dos mil seno de veinte entre el seno de ciento treinta. ¿Y cuánto les queda esta fuerza número dos? Ochenta y nueve punto doscientos noventa y cinco. Pusiste solo doscientos, ¿Verdad? Ah, sí. Ochocientos noventa y dos. Ochocientos noventa y dos punto nuevecientos cincuenta y uno. Newtons, ahí está. Y nosotros ya tenemos los valores de nuestra fuerza, ahí está. Ese es un nueve, no es cuatro. Ahí está. Tanto en un sistema aplicando ley de senos como aplicando sistema de ecuaciones. Un valor y dos valores. La diferencia entre uno y otro sistema, les digo, aquí tenemos varias operaciones, por eso se van perdiendo decimales. Aquí tenemos menos operaciones, pero es un poquito, es un sistema más reducido en forma de aplicar. No sé, jóvenes, si tengan alguna duda o pregunta. No, Inge. Bueno, chicos, si no hay ninguna duda, lo vamos a dejar hasta acá. Repito, tarea únicamente, les estoy dejando, ¿De qué tema? De este tema, ¿Sale? De fuerzas, de fuerza resultante y equilibrante. Únicamente estoy dejando tarea de fuerza resultante y equilibrante. Ustedes van a realizar todo este trabajo. Tanto del problema del lado derecho como del izquierdo. Únicamente eso parte. Este tema de aplicación de fuerzas concurrentes, donde no conocemos, lo vamos a dejar para la próxima semana. ¿Sale, jóvenes? Sí, Inge. Bueno. Sí, Inge. Creo que todavía tengo tiempo. Sí, tengo un poquito de tiempo. Voy a resolver este problema por el sistema más rápido que tenemos. Voy a resolver este problema por el sistema más rápido que tenemos. ¿Cuál es el sistema más rápido por ley de senos? Este sistema que ustedes ven acá. Miren cómo está. Está así. Ustedes le pueden dar vuelta. Entonces le voy a dar vuelta. Como si yo lo girara cuando le damos rotar. Hacia arriba tengo 120 kilogramos. Hacia acá tengo el de que tiene acá 75 y de este lado tengo el de 60 grados. No tengo. Ah, bueno. A uno le voy a llamar A y a otro le voy a llamar C. A esta le voy a llamar fuerza A y a esta le voy a llamar fuerza C. Bueno. Voy a primero preguntarles, jóvenes. ¿Qué es lo que se llama? ¿Cómo saber este ángulo y cómo saber este ángulo? La verdad es restarle 270. No. ¿Cuánto suman los ángulos de un triángulo? Ah. Un triángulo suma 180. 180. Si aquí ya tenemos 90 y aquí tenemos 75, ¿cómo quedaría? Sería, para calcular este, sería 180 menos 90 y menos 75. Entonces, ¿cuánto nos quedaría? Nos quedaría un ángulo de 15 grados. Y del otro lado, aquí nuevamente tenemos 90. Y de este lado entonces sería 180 menos 90 y menos 60. ¿Y cuánto nos quedaría? 30 grados. Entonces, ya tenemos lo mismo que teníamos en el anterior. Vamos a calcular A. Carga, ¿cuánto vale? 120 kilogramos. Carga, vale 120 kilogramos. Seno. Seno del ángulo opuesto, es decir, del ángulo de 30, entre seno de 180 menos 15 y menos 30 grados. Si me pueden apoyar, jóvenes, ¿cuánto les da esta operación? Alguien que tenga por ahí el resultado, ¿cuánto les queda? 84.852. Perfecto, kilogramos. Y para el caso de la fuerza C, la costumbre de poner B. Y para el caso de la fuerza C, va a ser igual a 120 kilogramos seno del ángulo opuesto, que es 15 grados, entre seno de 180 menos 15 y menos 30. Me da 43.923 kilogramos. Perfecto, kilogramos. Ahí está. Entonces, ya tenemos lo de A y ya tenemos lo de C, ¿sale? Ya tenemos lo de A y ya tenemos lo de C. Bueno, jóvenes. No sé si tengan alguna duda de este problema. No, Ingen. ¿No? ¿Seguros? No, Ingen. Si no hay ninguna duda, entonces, jóvenes, lo vamos a dejar hasta este punto.